Buenas noches Vamos a presentar a los artistas R. Balvin Reincidente Y Elisa Rap Le pueden decir Elisa Ellos son Raro Rap Y esta es la Raro Rap Session Número 23 Música maestro Yo 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 Estoy realmente tranquilo Mientras el género videoradial Vigilo Asomando la mirada Como un cocodrilo En el río Nilo Rima Ajustando un par de cuentas pendientes Mientras me tomo un tilo Yo ¿Sos joven o no sos joven, loco? Sentado en una silla Bajo una sombrilla Mientras me rasco la barbilla Con Navarro y el destape Mordiéndome la zapatilla Somos una guerrilla En la radio somos lo más cajetilla Mientras un storyboard escribo Chupo un mate Le acomodo la bombilla Rima Mientras hablo solo como Patricio Kelly Te streameo jugando a la play O viendo una peli Pero esto es caricia perry Nos vas a odiar como palestino A todo eso israeli Israeli Si Terminemos con esto Le toca cantar a mi amiga Eli Este que lo hicimos Pa divertirnos Pa divertirnos Pa divertirnos Este que lo hicimos Pa divertirnos Pa divertirnos Pa divertirnos Este que lo hicimos Yo Este programa es persistente Todo lo que hacemos es excelente y potente Tranquilos los buitres que nos quieren chorear las patentes Hacen radio, videitos, fiestitas Pero son los delincuentes Caricia es paciente y está presente Este año termina, es el último, pero es ardiente Nosotros por ustedes damos todo Somos exigentes A todos nuestros oyentes, perdón A toda nuestra gente Este es que lo hicimos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Este es que lo hicimos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Pa' divertirnos A todo el resto que hacen Esos eventos Si pasaron por el C Nos vieron en una vitrina Caricia los mira Y se reclina Vayan pensando de a uno Que lo atendemos en la guillotina Y no le da vergüenza lo vergonzoso Lo que hacemos nosotros es maravilloso Tranquilo el reto No se ponga nervioso Acá está Caricia furioso Con este rap sabroso te decimos A tu programa equipo chico Una cosa es ser artista Y otra famoso Este es que lo hicimos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Este es que lo hicimos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Este es que lo hicimos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Este es que lo hicimos Pa' divertirnos Pa' divertirnos Chiqui ketchup